El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz, vamos a ver si puede continuar Roque Santa Cruz, da la impresión de que tiene un problema muscular y que debe abandonar el campo. El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz, se ha lesionado Santa Cruz, se ha lesionado Santa Cruz. El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz. El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz. El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz. El campo de Sergio Busquets, se ha lesionado Santa Cruz. Al fútbol paraguayo El estadio se pone de pie Ya ingresó Cristian López Se retiró con la 21 de Alberto González El último cambio en Capieta Al fútbol paraguayo Al fútbol paraguayo Gol! 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 ¡Viva! ¡Retorno al obrante para un grande retorno volador de Roque Santa Cruz! Apareció dentro del área, le quedó un poco largo el control con el pecho. Fue a buscar esa pelota, le filió con un derechazo cruzado la fiesta completa del bosque. Roque Santa Cruz, el niño mimado que vuelve a casa y lo hace con un gol. ¡Viva! ¡Olimpia 4! ¡Deportivo Catiatácter! Sí, hemos conversado con el profe, también con los dirigentes. Bueno, obviamente que la gana siempre de poder estar en el club, de poder seguir ayudando. Y bueno, creo que cerramos también, de un punto de acuerdo de todas las partes. La continuidad está a diciembre y con eso, bueno, creo que ya se ha extendido bastante. Y creo que va a ser el último ciclo también que vaya a ser aquí en Olimpia y de hecho en el fútbol también. Antes había entrado Santa Cruz. Todos a buscar el triunfo en Olimpia. Abogado con el centro. ¡Gol! 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 De Olimpia, de Olimpia, de Roque, de Roque Santa Cruz. Le tiró la chapa, le tiró la experiencia y le tiró con Roque Santa Cruz de cabeza. ¡Vogado en el centro, Roque y el tercero, Santa Cruz, Olimpia 3, independiente del Valle 1! ¡Vaciera! ¡Huge va Silva, Roque! ¡ mobility, y el segundo es Roque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué llamativo, limpia, limpia el Roque! ¡Gracias! 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 Y te vas y me dejas inseguro na' más Y yo veo las rejas que me han echado pa' atrás Si no estás y te alejas ya no vuelvas jamás Ya no llevo las cuentas, sé todo lo que hice mal No me haces fácil eso de comprenderte Es muy difícil conocer a la gente Ya no salgo de casa, no quiero verte Me siento inútil, sé que voy a perderte A veces sé que sólo habla mi mente Me siento roto, ya no intento quererme Cuando hablo arruino lo que hay enfrente Ya no salgo porque siempre me llueve Camino rápido con miedo a perderme En estas calles sale frío pa' siempre Tu calor ya no lo siento presente Te has olvidado de mis amaneceres Estos sueños perdidos ya nunca volverán Le estoy diciendo al destino que no me vencerá Estoy cortando los hilos de toda mi soledad No he encontrado el camino por el que sentir paz Y te vas y me dejas inseguro na' más Y yo veo las rejas que me han echado pa' atrás Si no estás y te alejas ya no vuelvas jamás Ya no llevo las cuentas, sé todo lo que hice mal Y aunque parecía un ángel sabes que no es así He destrozado lo poco que quedaba de ti Perdón por todo lo que no hice bien Perdón por quererte más que amar tu ser No me haces fácil eso de comprender Es muy difícil conocer a la gente Ya no salgo, ya no quiero ni verte Me siento inútil, sé que voy a perderte A veces sé que solo habla mi mente Me siento roto, ya no intento quererme Sé que voy a perderte 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 Gracias por ver el video.